qué tal bienvenidos a nuestro canal periodismo sin mentiras bueno esta es una información delicada que trae la revista semana la revista colombiana semana ellos han hecho una compilación un trabajo un reportaje en el cual dan cuenta que cuatro irregulares de la banda de grupos irregulares de colombia residen en tres ciudades de venezuela están aquí pues que tienen bastante tiempo ellos están hablando de que hay más de 1400 hombres acá hablamos de iván márquez de jesús santrich de romaña y el paisa aquí está el titular de la revista semana ya te voy a mostrar las fotos te voy a mostrar la reacción del gobierno venezolano y te voy a mostrar lo que dijo iván duque en el año 2019 en la onu porque yo ante este tipo de conociendo quién es la revista semana sabiendo todo lo que viene de colombia que viene golpe de estado que viene de todo toda la podredumbre viene de allá desde el punto de vista mediático de los medios de comunicación y de otras cosas entonces yo quiero que ustedes valoren esto porque indudablemente indudablemente muchos de estos grupos irregulares es muy probable que hagan vida en venezuela aun cuando el gobierno diga lo contrario miran las imágenes que yo no sé si son imágenes de venezuela que no sé si son imágenes de colombia que no sé si son imágenes trucada o no pero que vaya por delante la revista semana que vaya por delante lo que está diciendo no es la primera vez que la revista semana inventa cosas quiero aclarar no se vayan a ir de bruces creyendo que la revista semana es lo máximo del periodismo mundial no no ellos obedecen al estado colombiano y el estado colombiano quiere derrocar al gobierno venezolano eso hay que ponerlo aquí en el trapete de la discusión para que cada uno de ustedes luego saquen sus conclusiones aquí son imágenes de donde dicen que son de lorza en el ágil estado apure que son del sur ya en la frontera con las guajiras que son en apure en los ríos y todo y todo lo demás te voy a mostrar ahora que dijo el gobierno venezolano al respecto el canciller arriaza dijo lo siguiente cuando la oligarquía colombiana tiene el agua al cuello se torna tan predecible que da sueño vuelven con el disco rayado de su en venezuela colombia un país en guerra eterna controlado por el narcotráfico y plagado de grupos violentos masacres e injusticias eso lo dice el canciller pero yo voy a ir más allá para contextualizar la cosa en el año pasado iván duque ante la onu el año no el año pasado no el año 2019 iván duque presidente de colombia ante la onu en el mensaje anual de la onu mostró una serie de fotografías todas decía duque haciendo alusión que estos grupos irregulares estaban en venezuela en territorio venezolano todas las fotografías eran falsas no eran falsas eran de colombia como se supo bueno porque los mismos medios colombianos desmintieron a duque inmediatamente duque quedó en pleno ridículo mundial aquí tienen la fotografía no lo estamos inventando aquí está ahora estas fotos que está presentando semanas quien se las dio ellos dicen que se los dieron los organismos de inteligencia colombianos quien les dio la foto a duque los organismos de inteligencia colombianos saquen ustedes sus conclusiones si son si le creen o no ahora de dónde viene la operación gedeón de dónde vienen los campamentos de grupos para asaltar el poder en venezuela para crear caos y tensión de dónde están todos en colombia quién es el primer país productor de esa de esa harina colombia es decir tenemos que andar con cuidado yo aquí te voy a decir lo siguiente no voy a negar que estos grupos irregulares estén pendulando en la frontera no te no le voy a creer al gobierno venezolano porque es mentiroso no le voy a creer mucho menos a la revista semana que es un apéndice del gobierno colombiano y mucho menos le voy a creer a un país que quiere derrocar a un gobierno que te guste o no te gusta el gobierno tenemos que respetar nuestras instituciones aquí en venezuela yo no sé tú a quién le vas a creer pero esto hay que andarlo con cuidado y hay que esperar los próximos días porque cuidado y muchas de estas fotografías no son colombianas montan este expediente con fines para tapar alguna cuestión allá en colombia y crear todo eso porque recuérdate que allá en colombia se da todo lo que se da masacres robo inseguridad prostitución la harina blanca todo eso se da allá pero no lo quieren hacer ver que también aquí somos culpable de eso cuidado tenemos el vídeo hasta aquí para que ahora tú veas las fotos veas la fuente veas todo lo que tú quieras ver y me mandes un comentario qué opinas tú de esta situación lo dejamos hasta aquí muchas gracias y será hasta la próxima